Lo que no sabías de Ilaia Tatis, hermano de Fernando Tatis Jr., que brilla en las ligas menores. Ilaia Tatis, si bien todos en la MLB hablan de las maravillas de Fernando Tatis Jr., el pelotero de los padres de San Diego tiene un hermano menor llamado Ilaia Tatis, que ya está destacando como prospecto internacional en las ligas menores con los Chicago White Sox. Según los analistas, Ilaia tendrá mucho más parecido a su padre Fernando Tatis, quien fue un sólido tercera base con los cardenales de San Luis. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Ilaia Tatis. ¡Comenzamos! Ilaia Tatis nació el 27 de septiembre del 2001 en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos. Su padre es el conocido pelotero Fernando Vido Tatis y su madre es María Ivette Medina de Tatis. Ilaia es el segundo hijo de cinco hermanos, incluido la superestrella Fernando Tatis Jr., Joshua Fernando, María Fernanda y el menor Daniel Fernando Tatis. Ilaia Tatis lleva el béisbol en la sangre y la dinastía Tatis en el béisbol. Comenzó con su abuelo Fernando Antonio Tatis, quien fue también un jugador de béisbol profesional, un infielder que pasó por el sistema de ligas menores de los Astros de Houston entre 1969 y 1978. Llegó hasta AAA antes de convertirse en coach y scout. Y luego sigue a su padre Fernando Tatis Sr., quien también fue un jugador de grandes ligas entre 1997 y 2010, donde vistió las camisetas de los Rangers de Texas, Cardenales de San Luis, Expos de Montreal, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York. Y para terminar, Fernando Tatis Jr., la actual superestrella de los padres de San Diego, una de las caras de las grandes ligas actualmente. A la edad de cuatro años, los padres de Ilaia lo inscribieron en una liga de béisbol para niños de su edad. Y en el momento que los niños comenzaron a desfilar en la inauguración, Ilaia comenzó a llorar en medio del terreno y dijo que no quería ser pelotero y que quería ser doctor. Pero tiempo después, fue cambiando de idea y comenzó a trabajar duro hasta que fue firmado el 2 de julio del 2019 como prospecto internacional, con 17 años de edad, al firmar un contrato con los Medias Blancas de Chicago, con un bono por firma de 500 mil dólares, y de inmediato se unió al sistema de equipos afiliados a la MLB. La carrera de Ilaia Tatis es muy corta como para poder saber cuál es su patrimonio neto, pero Ilaia ya cuenta con algunos lujos. Comenzamos la lista con un lujoso y hermoso carro de color blanco, que se trata de un Audi Gle del año 2021, un nuevo SUV super deportivo, el cual está valorado en aproximadamente unos 90 mil dólares. Además, su hermano Fernando Tatis Jr. le obsequió una lujosa jipeta a Ilaia por lograr su firma con los White Sox en el 2020. Se trata de un Volvo XC60 Momentum del 2019, de color negro, muy elegante y muy bonito, y su precio va desde los 51 mil dólares hasta los 60 mil dólares. El joven fue parte del roster de Chicago en la Dominican Summer League en el 2019, participando en 25 partidos, repartiendo su defensa entre la segunda base y el campo corto. Con el bate, dejó promedio de 187, dos dobles, 15 carreras anotadas y 10 empujadas. Aunque no fue un buen año con el Madero, Ilaia tuvo apenas 7 errores en 85 innings jugados, dejando un porcentaje de fildeo de 85,4. Se proyecta como camarero, aunque los expertos aseguran que podría desarrollar más fuerza en el futuro que lo harían cambiar a la tercera base. Fernando Tatis fue invitado a un programa de radio en su natal República Dominicana. Entre otras declaraciones, el exliga mayorista comentó que su hijo menor, Ilaia Tatis, es muy talentoso como beisbolista. Añadió que lo que le falta a Ilaia es jugar, pues tuvo turnos en una liga de verano. Pero para Tatis padre, eso no es jugar. Inclusive dijo que tiene muchas más habilidades y capacidades que el propio Fernando Tatis Jr. Para el mundo del beisbol, ya quedó claro que Fernando Tatis Jr. se encamina al estrellato. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Logrará superar Ilaia Tatis a su hermano Fernando Tatis Jr.? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sport. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a TheFocusYouTube, Brylon Martínez, DauriFF03, El Loco Moisés y Andriel Matos Jiménez. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.